Música Yo ayudé a que la gente vea como que si se puede, a pesar de cualquier discapacidad. Música Bienvenidos a Valiente. Hoy vamos a conocer a una pareja espectacular. Son la prueba de todo lo que puede hacer una persona gracias a la solidaridad, a la unión, al amor. Son la prueba de cómo funciona esto de uno para todos y todos para uno. Les presento a Roberto y a Gabriel Espinosa, los Fula Colite. Roberto y Gaby, bienvenidos a nuestro proyecto Valiente. Les agradezco muchísimo por estar aquí y por compartirnos su espectacular historia. Quisiera, bueno, que nos cuenten cómo terminaron pues compitiendo en conjunto y pues haciendo cosas que muchos no nos atrevemos a hacer. O sea, llegar a un Ironman o a una gran competencia es algo realmente que es ya pues cosas mayores, ¿no? Pero, ¿cómo empezó esta gran aventura? Gaby, a ver si nos empiezas a contar. Bueno, hola, Yanet, gracias por invitarme. Tengo para ir sin verdad porque al momento me maté, me golpeé el oxígeno. Entonces, eso hizo que mi padre de Moncrí no se mueva normalmente, entre comillas. Entonces, desde siempre, mi familia, mi mamá, mis papás, mis hermanos se fueron como a la samba, ahí está nueva, ahí está nueva vida. Agradezco a un montón de haber venido a esta familia, que me traten como una más. Nunca hicieron diferencias. Sigo teniendo las mismas oportunidades que ellos. Nunca nos habíamos limitado a hacer nada por mi discapacidad. Por esa actitud valiente de los papás de Gaby, pues, terminaron haciendo competencias de alto nivel. Digamos que muchos no nos atrevemos a hacer, pero ellos sí lo lograron. Y comienzo por el final de su historia para poder ir retrocediendo paso a paso. Pero quisiera que empecemos por ahí, Roberto. ¿Cómo fue el día en que ustedes decidieron competir juntos? La Gaby fue una más de la familia. Y nosotros crecimos en el campo, en la hacienda, en la playa, siempre un poco hacia afuera. Entonces, la Gaby venía con nosotros a casi todo lo que hacíamos. ¿A todo? A todo. Y entonces, simplemente íbamos haciendo todo con la Gaby. Íbamos modificando un poco los aparatos, sillas de ruedas que puedan servir para hacer estas aventuras. Corrimos algunas carreras chiquitas y después de un día le dije, Gaby, ¿qué tal si corremos un Ironman juntos? Habíamos visto justo esta pareja, al papá y al hijo, al Tim Hoyt. Y dijimos, qué chévere hacer algo así algún rato. Entonces, yo le propuse a la Gaby y dijimos, ya, pues lancémonos a ver qué pasa. Y terminó siendo lindísimo. Se meten en esta carrera del Ironman, digamos, en esta competencia a donde van deportistas de alto nivel. O sea, el que menos tiene que estar súper entrenado y súper preparado. ¿Qué aventuras, qué dificultades, qué satisfacciones tuvieron? Yo creo que fue el proceso. Cómo se toca ir adaptándose a los nuevos aparatos, a la bici. Yo nunca me había subido en una bici. Yo tenía tanto miedo, tanto miedo. Que mi hermano me dice, ya, vamos a probar la bici. Soltaste sentada, como pueden ver en mi casa. Yo dije, aquí me mato. ¿Cómo superaste el miedo? La segunda vez ya le dije, nos dimos una vuelta al jardín. Después salimos igual, solo los dos, a dar una vuelta por la calle de mi casa. Igualdad, pero por ti. Y cuando de verdad superé el miedo, fue increíble. ¿Cuántas veces has superado el miedo en tu vida? Algunas, bastantes. Uno trata de superar, de enfocar en lo bueno que va a pasar. Porque si no, no hace nada. Si no superas los miedos, te quedas sentada en tu casa, sin hacer nada. ¿Y tú podrías quedarte sentada en tu casa, Gaby? Ya no. Estoy súper pata caliente. Me encanta salir, sí. Quisiera ir un poquito atrás y quiero preguntarle a Gaby, quisiera que tú me cuentes qué fue lo que pasó cuando tú llegaste, digamos, aquí a la vida de tu familia. Eres la última de cuatro hijos. Yo creo que cada hijo, sí y no, con discapacidad somos únicos. El embarazo fue totalmente normal. Cuando ya el doctor vino y se hizo la pesada, vio que yo iba a estar asfixiada. Me revivieron y yo tengo dos de vida. Me revivieron y yo no sé cómo, gracias a Dios estoy aquí, porque me toca estar aquí nomás. ¿Para qué estás en este mundo? Yo creo que estoy aquí para sensibilizar a la gente, para que vean que cualquier discapacidad es algo normal. Y no lo vean como cojecitos, o qué pena, o menos. Si no, todos somos iguales, o sea, de la cual sea, a la discapacidad, todos somos personas. Si alguien se preguntaba por qué le llamamos mujer valiente, ya ustedes tienen ahí la respuesta. Y me encanta, me encanta conocerte, Gaby. Quisiera mostrarte una imagen para que un poco nos puedas contar cosas de tu vida. Una muñequita y un Winnie Booth. ¿A qué te recuerdas? A mi infancia, yo amaba a los bebés. Mi mamá siempre ha sido una mamá extraordinaria. Era la mejor abuela de mis bebés. Era lo más, siempre jugábamos juntas. ¿Cómo vivió la familia la llegada de la Gaby? Yo no me acuerdo haber dimensionado mucho lo que pasó con la Gaby a la final. Ah, ya qué chévere, ya está bien y listo. Y era la ñaña chiquita. Simplemente siguió la vida normal, ¿no? Pero claro, obviamente era la mimada. Yo creo que era la mimada de todos. Se meten a la carrera. Tú con esta responsabilidad. Ya la Gaby superó el miedo, pero me imagino que ya arrancar esa competencia, ¿cómo fue? Lo más duro en realidad yo creo que fue llegar a la partida y el rato que nos dijeron pueden salir. Fue respirar un poco y ya ir a hacer lo que habíamos planeado. Salimos primero a ella en silla de ruedas. Tenemos que llegar al kayak, subirle a ella al kayak y ella va flotando el kayak y yo le voy jalando mientras nado. Llega la ola y casi se cae de oreja. Pero no me cae. Este es triste, triste. ¿Qué hace más? Ahí un poco, en ese instante vimos un poco lo que es la Gaby, ¿no? Porque casi se cae la oreja, le tocó a la ola, así para un lado le alcanzamos a coger, se volvió a sentar el kayak lleno de agua y todos con cara de pánico, ¿no? Yo adelante viendo así, la prima también viendo qué pasó y la Gaby así y fueron medio segundo y se empezó a matar de las risas. Una carcajada, pero de esas brutales y fue como que ahora sí, la carrera es nuestra y le dimos y le dimos. Yo quiero que se haces una rata, yo da medio una rata. ¿Qué es lo que tú sientes cuando la gente te apoya? Para mí es increíble, porque cuando se siente el apoyo de los demás, es mucho más gratificante todo lo que uno hace. Hola, Colín. Hola. ¿Qué pasó cuando llegaron a la meta? El rato de llegar a la meta fue como que ya más bien súper relajado y solo a disfrutar el momento, abrazos y claro, recuperarse un poco porque estás hecho pedazos. ¿Y Gaby qué sintió cuando llegó a la meta? Igual, para mí fue, es como decir, igual, acabé una pelea dificilísima y acabé como con honores. Entonces para mí fue increíble haberlo logrado. ¿Qué te enoja? No soy tan brava, pero a veces no salen las cosas como yo quisiera que salgan. Y al tiempo que yo quisiera que salgan. Una mujer de temple, la Gaby. No tanto. No tanto. O sea, sí se puede. No se puede hablar mal de mí. Sí se puede. Sí se puede. Venga, me solicito. Yo antes era súper tímida y súper introvertida. Yo tenía tanta vergüenza al principio de decir hola, pero yo poco a poco. Y creo que con eso, desde la Iron Man me ha abierto otro mundo. Yo creo que desde ahí empecé a tener más seguridad en mí mismo. Nunca pensé llegar a caminar tanto y lo a acostumbrar. ¿Cómo fue cuando dijo, cuando ya le tocó, pues, ir a la universidad? Y resulta que se descubre en su vida este talento por la pintura. De alguna manera para nosotros es normal. O sea, siempre fue normal. Entonces, claro, la Gaby quiere ir a la universidad allá. Qué chévere que vaya a la universidad. ¿Qué necesita? ¿Qué va a hacer? ¿Con quién va a ir? Sí, simplemente sigue la vida, vamos viviendo un poco y obviamente felices de la Gaby y siempre festejándole sus logros. Y más bien, claro, con esto de la Iron Man es chévere que la gente de afuera te recuerde un poco que capaz sí estás haciendo unas cosas súper chéveres y que pueden ser extraordinarias. Y dices, ah, wow, chévere, sí. Y valorar un poco más lo que haces, lo que ha hecho la Gaby, lo que hemos hecho como familia. Y que vean como normal. Y también, obviamente, es chévere que vean que se puede y que es normal. Gaby, tú tienes un problema motriz importante. ¿Cómo lograste y por qué te decidiste por, digamos, el diseño gráfico, que implica un esfuerzo en la parte motriz? ¿Cómo fue eso? El arte y el diseño gráfico implica un esfuerzo brutal. Desde chiquita me he llegado a manejar la computadora y claro, yo intenté, me metí de cabeza a diseño porque dije capaz, por aquí puedo salir. Y así fue increíble. Y después, por el arte, empecé a pintar hace siete años igual. Y después, yo me iba dando cuenta de todo lo que iba haciendo y era como, wow, una magia que hacía para que yo logra hacer todo lo que lograste. Hasta ahora me sorprendo de mis cuadros. Imagínense, al principio, yo decía, no puedo creer que yo haya hecho tal cuadro. Y cada vez que hago un cuadro, digo, Dios, mamá va a un lado especial y nos dice, tú puedes, haz con lo que tengas como puedes y así hago yo. Yo solo voy, me lanzo con todo y a ver qué sale y me han salido cosas extraordinarias que yo. Ha sido hermoso. ¿Y qué sientes cuando pintas? Siento que soy libre, siento que puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera. El arte es mágico, es increíble. Bueno, y por eso decimos que eres una inspiración para todos y para, bueno, los que están viendo esta entrevista, aquí tenemos esta pieza que es de Gaby. También aquí tenemos este centro de mesa espectacular con unos colores, así como ella dice, ¿no? Que realmente expresan mucha libertad, mucha alegría, mucha ilusión y tienen muy buena energía y contagian, ¿no? Contagian muchísimo. Ahí también tenemos un cuadro que también lo ha pintado Gaby. Entre todas las cosas increíbles que le gusta hacer a la Gaby y que hace, está, resulta que es súper farrista, le encanta la farra, el baile, la fiesta, los amigos, ya nos ha hablado de sus panas. Cuéntanos un poco, un poco de esta parte, esta faceta de tu vida joven, de mujer joven. ¿Cómo vives la farra y cómo es esto de que te gusta bailar? ¿Cómo lo haces? Desde chiquita he sido súper, hiper musical. No tengo buena voz, pero tengo, tengo buen ritmo. Entonces, uno hace como puede y con lo que tiene, disfruta. Hace unos tres años, encontré así mi verdadera pasión. Nunca pensé que iba a ser una papá y la hija. Y a mí, la danza me dio otra, otra puesta que yo tenía, yo tenía en mí. Hasta que se me dio la oportunidad y ahora estoy feliz, feliz haciendo danza. Y que la vida es buena, que la vida es buena, de verdad. ¿Por qué se llaman fulacolite? ¿Cuentas o cuento? Gaby, a ver, cuéntanos tú. Bueno, hace años yo estudié diseño gráfico. Entonces, yo hacía unas comisetas justo para hacer proyectos en ese tiempo de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, era como el boom de los jóvenes, de fulacolite, y yo dije, ven una, mi marca se va a llamar fulacolite. Qué bien, qué bien, excelente. Y te quiero mostrar una imagen más, que creo que es importante y también se me está quedando. Fulacolite. ¿Qué significa eso y cómo lo inventaron? Bueno, como yo no puedo hacer el like normal. Entonces, claro, a mi hermano se le ocurrió que, claro, el nuevo like es todos compartir la experiencia, adaptarnos y todos empezar a hacer el like así. Y después de eso, nadie me daba un saludo. Es de izquierda, derecha y adentro. Izquierda. Derecha. Adentro. ¡Hulacolite! 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 ¿Qué te falta por hacer? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer? Lo que el sueño de verdad era hacer un centro sociocultural, donde tú encuentras todo, arte, deporte, o sea, todo en un solo lugar. A compartir las experiencias. que eso yo creo que es lo más lindo, compartir entre todos diferentes experiencias. Yo creo que a uno como persona con discapacidad le lleva un montón y a los demás también les deja otra sensibilidad y se dan cuenta de muchas otras cosas, creo yo. La Gaby está claro que cada vez nos sigue sorprendiendo, así que veamos que nos trae el camino y seguramente ella nos dará cumplir los sueños a todos los otros. Siempre nos dará lecciones de vida. ¿Tú has sido feliz? Feliz, total. A veces un poco brava, pero normal. Feliz, sobre todo porque los papás que tengo han sido no, no vale, no vale uno, creo. Gracias a ellos estoy aquí sentada. ¿Qué les dirías a todas esas personas que se dan por vencidas fácilmente? Lo que yo recibía es que siempre me atrevo a soñar. Cuando uno quiere que trabaje muy duro para que las cosas se ven, yo creo que se van dando. Y la gente que quiere hacer algo de corazón y de trabajar, yo creo que sea como sea, lo logra. Así que, a soñar en grande. Y a cumplir, a cumplir ese sueño. Gracias, Gaby. Gracias por compartir tu experiencia, tu vida, tu alegría, tu fuerza. Eres un ejemplo para todas, para todas y para todos. Estoy absolutamente segura que vas a marcar una huella, vas a dejar una huella ahí y tu paso por esta vida realmente nunca, nunca va a pasar desapercibido. Así que gracias por eso. Muchísimas gracias. Sí, o la misma, pues a ver, a ver, a ver, a ver con este lindo paso para poder compartir nuestra experiencia de vida. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video!